LON Todo es en vano, si no hay amor Cantar esta frase me ha nacido Recordar un gran momento difícil Hagan un ser, con un sentido Inferir la espada, el ataque y por Abrir la concha de un mundo distinto Con el pasado, ha fallecido Y que esa monica espera también Es pensar conmigo sencillamente Informar a la gente Esa no piensa en sí mismo el carabón Y la clase vigente Como es en vano, si no hay amor Como es en vano, si no hay amor Desde el artista hasta su contratador Desde el agente, al comisario Desde el maestro a su alumnado Desde los padres, hasta sus hijos Desde el predicador, hasta su chiebre Desde el curador, hasta el paciente Todo lo que humanamente pueda ser Corregirle esa nube que anda Si no quieres morir tu oficia Se aparenta con solo tu cargada La verdad, hombre, la vida es Como es en vano, si no hay amor En los pasos del cataclismo Abrir la concha de un mundo distinto Con el pasado, ha fallecido Y esa monica estrella también Transformar conmigo el firmamento Transformar a la gente Que ya no piense en sí mismo el carabón Y la clase vigente Incorregibles, nubes de ámbar Incluidas por injusticia Desaparezcan con solo libertad La verdad, hombre, la vida A ver Como es en vano, si no hay amor Si no hay amor ¡No hay amor! ¡No hay amor! ¡No hay amor! ¡No hay amor!